En el comando de policía subzona NAPO número 15 se realizó la ceremonia para la imposición del equipo blanco, símbolo de mando de la Escuela de Formación de Policías Profesionales de Línea, dignidad que se le otorgó a Núñez Peñalosa Alex Alejandro, por su destacada participación en el ámbito educativo, físico, personal y disciplinario, obteniendo las más altas notas en su formación. Imposición que las entrega su tía, que también es su madre. El esfuerzo, dedicación y constancia de superación lo ha hecho merecedor de esta imposición. Creo que no habría mejor manera de empezar este discurso que agradeciendo a mis padres, quienes con mi familia me involucraron valores, los cuales me sirven para ser quien soy hoy en día. Quiero hacer énfasis y reiterar mis más sinceros agradecimientos a todo el comando de la subzona NAPO número 15 y a cada uno de sus departamentos, que desde el primer día que ingresamos estuvimos involucrados con todos, de una forma u otra, y aprendimos la labor que se realiza en la institución policial. El comandante de la policía en su discurso hizo referencia al éxito de la vida, que es el empeño que le pongas a las metas que querramos cumplirlas. En la vida de todo policía nacional hay momentos que son cruciales, críticos e inolvidables. El primero y el más exigido es cuando abandonamos a nuestras familias para ingresar a un ambiente en extremo, exigente, disciplinador y en ocasiones extremales. Son aquellas con verdadera vocación de servicio los que triunfan, porque como hombres de honor se sienten impulsados a practicar una vida dominada por la virtud, la razón, el sacrificio y la ausencia de bienes materiales. Familiares allegados desde la provincia de Bolívar felicitaron el logro obtenido por Alex Núñez. Muy orgullosos, ideales, esperamos que siga adelante y queremos que se mantenga en esa posición y yo creo que tenemos confianza en él, él va a salir adelante y va a ser un buen profesional en el futuro. Dentro de la programación también se dio inicio el proyecto de lanzamiento del libro leído que se aplica en la metodología de enseñanza de la Escuela de Policías. La realidad es que hoy y por hoy la mayor parte de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se producen justamente a través de la lectura. El objetivo fundamental de la Escuela de Formación de Policías Profesionales es capacitar a los gendarmes para atender la seguridad ciudadana, el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.